¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy Revenant y estamos aquí jugando a Marvel Heroes. ¿Qué es Marvel Heroes? Bueno, pues es un juego muy tipo... ¿Cómo lo podría calificar yo? Tirando a diablo, o sea, una acción RPG. Es muy diablo todo en su jugabilidad y demás, pero con los héroes de la Marvel. Últimamente ya veis que hemos jugado bastante a esto de los superhéroes con el anterior juego que hemos grabado, que ha sido Injustice. Pues ahora tenemos este Marvel Heroes, que es un multiplayer, ¿vale? Es un MMO casi. Y ya os digo, como género de juego, pues una acción RPG estilo Diablo 3, además muy parecido. Tengo la beta, una beta que es de fin de semana. Aquí tenéis a Death Pool, que es el héroe que he escogido. Es una beta de fin de semana, no tiene nada más. O sea, empezaba este viernes, lo que pasa es que a mí la clave me la enviaron el viernes madrugada. O sea, que hasta este sábado no le he podido dar caña. Y bueno, os voy a enseñar un poco cómo es el juego. Estamos aquí en la Torre de los Vengadores, Avenger Tower. En la Torre de los Vengadores, que es donde empieza el juego. Acabo de elegir el héroe, que es Death Pool, el que he escogido. Podemos elegir Daredevil, podemos escoger también la cosa, podemos escoger Tormenta. Bueno, hay varios para escoger. Mira, os enseño más o menos los que hay. Esto digamos que es la tienda. Y aquí puedes comprar el pack y todo el rollo. El juego, como ya sabéis, todavía no ha salido. Es una beta, ¿vale? Pero podemos comprar unos packs ya, que nos vienen algunos héroes. Y aquí tenéis más o menos los héroes que hay. ¿Vale? Los que hay ahora mismo. Capitán América, Colossus, Black Widow, que es la viuda negra. Daredevil, como os he dicho. Cíclope, Death Pool, que es el que he escogido yo. Howe, Iron Man, Hulk. En fin, prácticamente están todos, ¿no? Spider-Man, The Punisher, Castigador, Tormenta, La Cosa, Thor y Lobezno. ¿Vale? Hay bastantes, como podéis ver. Jean Grey también está por aquí. Y bueno, ¿de qué trata el juego? Pues bueno, cogemos una misión y lo veis directamente. Esta es la primera misión. Que es un poco a modo tutorial, ¿vale? Vamos. Ahora veréis una secuencia como de cómic. Muy graciosa, la verdad es que está bastante bien. Nick Furia. Nick Furia. Nick Furia. Que verde. Verde. Sabretooth. Living Laser. Doctor Octopus. Some have even escaped the island. Shield has a... Bueno, hemos llegado aquí al sitio este Y veréis, los controles son muy básicos Estos son los teleport Todas las zonas que tenemos Esto ya lo he investigado yo un poco Es tipo teleport diablo 3 igual Y estos son los enemigos Como veis Jazzpool ya haciéndole sus bromas Van vestidos que parecen los de Kikax Esto digamos que es el autoataque Esto que veis Luego tenemos el segundo botón del ratón Que es una habilidad Es el de usar las dos pistolas Y ahora veréis como funciona más o menos el juego Porque empieza en modo tutorial y parece un poco facilón Pero ahora se va complicado La verdad es que al principio no me causó una impresión muy buena El juego Empecé a jugar y ya está Pero poco a poco me he ido enganchando Y la verdad es que tengo ganas de que De que haga ya la salida oficial Porque le voy a jugar Tengo pensado jugarlo Podemos coger también Las cosas de aquí del escenario Estos son los medkits Estos que son para curarnos Tiene PvP también Porque tiene una lista también de De PvP O eso he podido ver De victorias de PvP Todavía no lo he visto Pero vamos A ver si podemos verlo Tengo que confiar La verdad Molaría bastante Eso sí Solo se puede tener superhéroes Yo todavía no he conseguido tener ningún villano Ni nada Ni sé si se puede siquiera Creo que no Con mi golpe Ya no sé si luchamos Mirad las balas Qué guapo Está muy guapo Esas esferas rojas Es vida Y luego hay otras Que son púrpura Que dan las dos cosas Vida y mana Y las azules Dan solo mana Que aquí se llama Spirit Creo A ver Sí, Spirit Y bueno El juego está curioso Está muy bien Para ser una beta Lo tienen bastante Bastante avanzado Vamos pillando cosas Ahora os lo enseñaré Nos vamos equipando ítems Y demás Ahora no es un multiplayer Porque estamos haciendo La fase que digamos Sería el tutorial Vuelos O sea ен Ahora no es un сорio ¡Tan! Este Vamos a Poder Tal Eso Este Sería Su Ah Marc Es Un blico F Quero Y estos son experiencias Nos dan experiencia adicional Algunos enemigos Y está bastante bien Esto no sé lo que es Acumulas daño Cuando alguien te hace daño Acumulas dolor Este es el inventario Aquí tenemos las cosas Estos son cosas de crafteo Pueden craftear cosas No sé muy bien como funciona Pero los tengo ahí, los he conseguido Vamos a equiparnos las pistolas Más 3 de daño Y este Geabi Suite Es de El Capitán América, no es para nosotros Estas son nuestras stats El Hero Aquí lo tenéis La durabilidad No sé qué No sé cuánto El nivel Aquí tenemos un poco Nuestras estadísticas Espero que las veáis Aunque ahora tenemos poca cosa Y aquí tenéis Su biografía ¿Vale? La de Death Pool Vamos a seguir Ya veréis cómo subamos de nivel Esto se vuelve bastante Bastante adictivo Poco a poco Yo al principio ya os digo Que no me gustaba mucho Pero empecé a jugar Y no podía parar Ayer cuando me dieron la beta Empecé a contar débil No estaba mal La verdad No estaba nada mal Pero bueno Me he comprado este Death Pool Y está bien Lo he comprado básicamente Porque me gusta No sabía si comprarme este O lo vez Ambos son de los favoritos míos Y al final decidí Comprarme este Está cerca el próximo juego De Death Pool Y lo pudo el IP No sé si sabéis Que va a salir un juego De Death Pool Bastante Tiene buena pinta el juego Sale el 20 Aquí en Europa El 28 de junio En Estados Unidos Creo que sale el 25 El 28 de junio No necesitamos maná Así que Vale Living Laser El primer boss Del juego Digamos De esta misión Le esquivamos un poquito Y le damos caña Cuidado Me cago la puta Me ha frito Ya me ha quedado Mala Experiencia Como podéis ver Asako Y ahora nos da Un Body Sweet Katanas Medikit Y el Living Laser Meda Cada vez que matamos un boss Nos da como una especie de medalla A ver Más 8 de espíritu O sea maná Y 4% de probabilidad De Tirar un Laser Burst Una especie de Bueno Un golpe de láser Con el Basic Power El Basic Power Es nuestro ataque básico ¿Vale? El autoataque Digamos Bueno pues nos la equipamos Ingest Equipada A ver El Body Sweet Tiene las Dama 2 de defensa 24 vida Y las Katanas También nos las ponemos Hola Vámonos Veis el Fire Burst Ese que ha lanzado El Fire Burst Y con el Laser Burst Ha saltado La medalla Bueno Hemos subido de nivel Y al subir de nivel Nos dan Aquí Esto ¿Vale? Y esto Tiene como 3 ramas Que vamos subiendo 40 Que no se lo que es Supongo que serán Bang Bang Lo de Bang Bang Es algo que dice mucho De Aspull Cuando está disparando Empieza Bang 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 A decirlo Es un flipado Bueno esto nos aumentaría El daño De nuestra habilidad De Bang Bang El Fight Y este El Mele Basic Power O sea Lo que os he comentado antes El autoataque Nos subiría Claro por eso salían Tantos numeritos Es que hace Daño físico Y le deja un sangrado De 37 Durante 3 segundos No está mal Nos podríamos poner La patada Nos la vamos a poner De hecho A ver Hay algo más Que subirse aquí Vale Esto es regeneración De vida por segundo Vamos a subir La espada Que es lo que Nos usamos Y la patada La patada La tenemos ya Nos la equipamos Aquí A la A Vale A ver Ok Ahora pegamos más Con el ataque A Mele Las katanas Y podemos meter Una patada Lanzarlo al tío Tomar por culo No está mal Ahí viene el tío Se me mete Mientras se va Bang 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 Como diría Como diría Eh O te vas Flamenco Está guapo Está guapo Daredevil lo que tiene es Pega con sus Nunchakos esos Que suele llevar Con los palos esos Kinéticos O como coño se llame Y luego tiene una habilidad Que era Sales Te abalanzas sobre él Y le dejas El inconsciente Está muy bien Porque le dejas Stuneado ahí Un par de segundos Y luego lo otro Que me puse Fue una habilidad Que pegaba Hacía un remolino Con los palos esos Y pegaba en área de efecto Estaba muy bien Cuando me rodeaban No está mal Daredevil está guay Me ha gustado Es más rápido que este Es más rápido De la azul Bastante Más rápido De la azul Es que se nos haga Más lentísimo Y bueno El modelo de juego No sé cómo van a sacarlo Supongo que va a ser Un free to play Me apostaría Casi seguro que sí Porque están sacando Pads De De héroes Hostia mirad a Venom ¿Lo veis? Se ha convertido En Venom Y me está tirando Creo que me apostaría Casi seguro que va a ser Un free to play No sé cuándo va a salir No se sabe fecha todavía Esto es una beta Cerrada de fin de semana No es ni siquiera abierta Necesitas invitación Y bueno pues Cuando salga Pues a darle caña Se puede hacer grupo Con tus colegas Ahora mismo Como os digo Esto es un tutorial Cuando acabe el tutorial Os enseñaré Cómo es el juego De alguna manera Este es el portal Ya lo tenemos Y venga Vamos a Tenemos que matar A Duende Verde Nos apartamos Que el humo Ese verde Que el humo Que el humo Que el humo Luego con el gas verde Que es veneno Voy a matar No Creccion Que el humo Que el humo Que el humo Que el humo Venga, ya muere Cogemos la experiencia, la vida, todas las cosillas Y la medalla suya Que siempre nos suelta una medalla, como os he dicho Todos Y venga, vamos a ver que nos han dado Unas pistolas que tienen 5 de daño En vez de 3, mejor Nos sube Fod Growers a rango 1 Que será, supongo, una habilidad Vamos a ver cual Como se veían las habilidades, aquí Aquí está Fod Growers Vale Nos sube el daño de O sea, es un Bled Madre mía, que guapo Es un Bled Que tiramos todas las trampas Dura 3 segundos, cuesta 25 de espíritu Y los snarea Los pone un snare del 50% de velocidad Y el El bleding que les pone es bastante potente Es Es a tener en cuenta Bueno, pues dando esa habilidad También nos ha dado la medalla de Duende Verde A ver Ganas 26 de daño Si tu vida Está por debajo del 40% Bueno, es cierto Bueno, es un poco arriesgado Lo mejor es no llevarla Por debajo del 40% Bueno Hay que hablar con Nick Furia Ya hemos acabado esto Creo que había que salir por aquí Por una puerta O como No sé si se le da Sí, aquí Entramos por aquí Y ahora ya digamos que hemos completado el tutorial ¿Vale? Hablamos con Nick Furia Que está aquí Y nos dice que nos va a llevar la torre de los Avengers Hablamos con este tío Vamos para allá La torre del Vengador Sí, vámonos El de Azpul este es un cachondo Ya veréis Con los chistes y las tonterías que suelta el tío Ya es que me parto el culo con el tío Están haciendo el videojuego Como ya os digo Que va a salir en junio Y creo que está haciendo una peli también Y la peli la va a hacer ¿Cómo se llama este tío? Ryan Reynolds El mismo que hizo Linterna Verde Y que también hizo de The Azpul Pero no cuando era The Azpul Sino cuando era Wade Wilson El ¿Dónde era? En Lobezno Orígenes Puede ser que hizo de De The Azpul No me acuerdo muy bien Pero antes de ser The Azpul Doctor Octopus Modoc Wizard ¿Qué es el Doctor Doom Gain De su libertad? Y con esto Terminamos nuestra transacción ¿Esto es? Esta tecnología Explora un problema En el sistema de seguridad Bueno, entonces Hail Hydra Empezamos Pues aquí estamos Voy a Spiderman Aquí estamos Aquí está todo el mundo ya En la torre ¿Este quién es? Es The Azpul Vestido de pirata Tío, no me jodas Madre mía Tormenta ¿Este quién es? ¿El Punisher O quién coño está? No, es un agente No sé qué Y bueno, aquí tenemos vendedores Tenemos de todo un poco Aquí hay Gentecilla Mirad a Iron Man Gente por aquí Esto dedicamos La zona donde coges Las misiones Te preparas un poco Tienes tu inventario aquí Para guardar cosas y demás Vale, tu banco Vamos a coger una misión Y vamos a seguir Vale, nos ha dado experiencia Por completar la misión Y volvemos a subirnos algo Pues venga Vamos a subir Por ejemplo Yo que sé Esto Y regeneramos un poco más de vida ¡Hala! No Trabeto Hell Kitchen Aquí Pues vámonos Bueno, este es Pickman Esto es la historia De Daredevil Seguramente Esto lo he visto ya antes Vamos recorriendo La historia De varios héroes Y podemos ir Y ayudarlos Los caminetas Están muy chulos Ahora lo veré Bueno Psss Estoy enfocando Uno Dos 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 Vale, pues ya estamos aquí Health Kitchen Vale, el agente Coulsoft es el agente este De los pecadores Este es el teleport de Health Kitchen, ya lo tenemos Y vamos para allá Y aquí como veis está aquí todo el mundo Pegándose de hostias con los héroes Podemos hacer grupo con ellos La tormenta ahí Que no Este grupo con ellos o lo que queramos nosotros Estos que salen azul son más poderosos Madre mía, la tormenta la que tiene ahí Están las básicas Va, aquí este cabrón Aquí Hostia, mira Mira el De azul tirando granada Vale, experiencia Esto es simple alfa partículas Estos son para crear Para craftear cosas Y bueno, tenemos que encontrar Esto es una misión Eso que acabáis de ver ahí a la derecha Debajo del mapa A City of Flame Es como una especie de misión Que nos dan en la zona Y que podemos hacerlas Nosotros Y todos los que hay aquí Va contando, vale Salvar a los ciudadanos Y matar a los Arsonics Que serán una especie de clan O banda Lo que sea Solo por estar en el mapa Si alguien la completa Nos cuenta a nosotros también Nos dan la experiencia Como si participásemos en ella Está bastante bien Lo que tenemos que hacer es encontrar Las Abandones Subway Que es el metro O lo que sea Abandonado Y una vez lo encontremos Matar a Soken Aquí dentro Ese que no ha escapado Estaba desde ahí En el metro de mi quesil El juego está muy bien En efecto No sé si lo habéis dado cuenta Con los efectos y demás Y luego gráficamente No está nada mal Mirar el suelo De la calle Del rollo Y el paisaje No sé Está guay Me gusta Los héroes también Están muy bien hechos Nivel 3 El Punisher Ahí está el tío Que las pistolas Hacen muy poco daño Vale Vámonos Hostia ¿Qué es eso? Hostia Una arredada policial Aquí Vámonos 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 Cuidado con esta azul Ya veis que aguanta Muchísimo Más Te lo tomas Bueno pues A ver si encontramos El sitio El sitio A ver si tenemos que ir Vamos a quitarlo aquí Que me lo tiene aquí Ahí sale aquí un policía ah, defender la barricada policial venga ahí, a matarte coja la vida bien hay un millón de enemigos pues la hemos defendido y nos dan una nueva misión busca el sargento Gil y todo esto es aquí en esta zona el sargento Gil está por aquí que nos va a dar las gracias por haberle ayudado bueno, vamos a ver todo lo que nos han dado a ver si hay algo que nos puede dar de hacer dodge o sea, esquivar gran flesh gaunt rango 3 y el flesh gaunt ese que también aquí aquí el autoataque nos lo sube a rango 3 pero perderíamos la habilidad esta de la habilidad que tenemos de de las cacharrillas que tiramos las cosas esas que pinchan bueno, estas katanas son mejores y nos suben el healing factor que sería que por cierto hemos subido el nivel el healing factor que era esto, ¿no? sí nos ha subido dos niveles tres niveles está muy bien las katanas estas tenemos ahora mismo pues regeneramos de 9 a 10 de vida por segundo bueno ¿en dónde nos ponemos esto? nos lo vamos a poner en el autoataque 1 y las pistolillas vamos a aumentarlas porque ya no no meten casi nada se han quedado atrás y venga vamos a seguir que hay que buscar el sitio ese el metro abandonado eh, katana se li voy cuando tira canonita no es mierda no es ¿Qué pasa? ¿Hay que matar a Electro? ¿Electro estará por aquí? Bueno, algo nos sale aquí Una misión, vamos a ver lo que sea Está Thor aquí, venga Thor, vía, Thor Joder, con Thor, ¿no? ¿Cómo la lía? No para de salir de la camioneta Madre mía, chaval Es una fábrica de delincuentes Ya nos hacen más El Thor se ha puesto fino aquí Pero fino, fino ¿Qué le ha pasado a usted, eh? Vamos a salvarle Sí, nos da experiencia Vale, vamos a buscar a Electro Yo creo que va a estar por aquí Bueno, nivel 4 Joder con Iron Man Hala, venga, Iron Man ¿Lo ves? Está por ahí también Vale, hemos encontrado Los abandones subway No sé si es una entrada de metro Por aquí seguro, sí Es por ahí Pero Vamos a seguir A ver si encontramos a Electro Que tiene que estar por aquí Ah, no, ya lo han matado Ya lo han matado Nada Pero nos ha quitado la misión Como podéis ver Esos que lo han encontrado ya Pues nada Vamos a entrar aquí dentro Hay que buscar al shock Y petarle el culete Hala, vámonos Pues entramos dentro Y ahora sí que entramos Como una especie de zona Que es solo para nosotros ¿Vale? Es una especie de instancia Nada A no ser que vayamos con alguien En grupo Lo vamos a hacer solos No como la zona que habéis visto Que había un montón de gente ¿No? Con sus héroes ahí Repartiendo estopa Esta zona es Esa zona era común Y esta zona es privada Para nosotros Además tenemos aquí Un waypoint De puta madre Bueno, la mía que lo hubiesen puesto El bam, 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 bam Característico de Aspult Un subido de nivel Vamos a ver Que nos podemos poner El tiro me sigue Pareciendo una mierda Y esto no podemos Hasta que seamos más nivel O lo que sea Esto a nivel 12 Nivel 6 Y esto no sé por qué No me deja Eh, quita Si nos quitamos esto Nos ponemos un puntillo ahí Ya no necesitamos El peto Que nos da esto A nivel 1 Y nos da Bam, bam A rank 4 Y el flagro A rank 4 Que esto sí que va a ser la hostia Ya está Vale Vamos a poner esto Más nivel Porque está bastante bien Para que haga más daño Venga Vamos a ahorcar a Electro ¿Qué pasa? Vamos a poner ya Con los bichos Ven aquí Cabrón Deja dar vuelta Y por aquí Nos marca Que debería estar Electro Vamos a buscarle Güey Pistolas azules No voy a tirar nada No hace pinchos de esto Ah, me quedé sin mana Güey Se ha roto el escenario y todo Vamos a coger las basis Pistolas estas A ver cómo van Son azules Así que tienen que ser buenas Más 2 Más 2 al daño físico Y al Gealing Factor Que no es para la generación de vida Joder Pues juego la tontería El Gealing Factor Lo tenemos ya En 4 Por si cual que antes Tomada ahí Tomada ahí A ver el shocker No es para la generación de vida Ya Que prácticamente Cuando me pegan Ni lo noto No sé si te doy cuenta Pero Regenero muchísima vida Están haciendo 7 6 de daño Regenero 10 por segundo Toma Cacazo en la boca Vaya 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 Con el tema De regenerar vida Que tocho Que tocho Mira el shocker ¿Qué pasa? Ya Ya Voy a matar primero a estos Y luego matamos al shocker Vale No puedo darles más En lo rojo Más enemigos Tío Toma Para la Cuidado 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 Nos cayó encima Pero vamos Que con la generación de vida Que tenemos Mirar Nos damos una vuelta Y ya está Y ya está No tengo que hacer nada Vale Al tío No me voy de fuera Eh Katanas Azules Eh Me da No me voy de fuera No me voy de fuera Bueno Nos ha dado Heavy belt Cositas Cosillas Por aquí Esto Aquí Lo que sea Vale Y ahora Un cofre Que nos da el cofre Bueno Un poquito de todo Y ya está Ahora tenemos que ir a Investigar el distrito Nightclub Mira el cabrón Vale Tíratelas en la puta cara Anda Bueno Vamos a ver Que nos ha dado Nos ha dado La medalla Las katanas azules Estas Joder Está muy bien Vale Que más La medalla es 5 probabilidad de Hacer daño Y que anuk Attackers back When you take the mask O sea Cuando me atacan Los puede Tengo un 5% De probabilidad Que le haga daño A ellos Y los aleje de mi Vale Cuando me hacen daño Vale Bueno Tendríamos que buscar Ahora el nightclub Este Vamos Tenemos que ir Al distrito De nightclub Es una nueva zona No sé por dónde será No tengo ni idea Mira Ahí lo marca ¿Lo veis? La portecilla Vamos hacia allí Un cofre Créditos Y un clip De curación No sé si vamos bien Por aquí Por aquí Por aquí No sé yo Pues parece Vale Otra cosilla Para hacer crafting Cuando aprenda A hacer crafting Ya os lo enseñaré Lo que pasa Que tened en cuenta Que yo ahora mismo De este juego Voy a poder grabar Pues un par de gameplays Como mucho Este que estáis viendo Y otro más Porque no importa Que la beta acaba mañana Hoy es sábado noche Mañana domingo Y supongo que Luego ya la beta La pondrán Más tiempo Cuando la vuelvan a poner Pues os seguiré Os seguiré mostrando El juego Si os ha gustado Venga Vámonos al distrito Que está aquí Nightclub Distrito El juego El juego al parecer Están sacando héroes Cada cierto tiempo Van sacando héroes Un poco al rollo League of Legends Vale Que en League of Legends Ya sabéis que cada Dos o tres semanas Hay un campeón nuevo Pues muy parecido Lo que están haciendo En este Marvel Hero Por lo menos Con la beta Y supongo que Cuando salga en el juego Pues Hombre Está guapo Porque sea un diablo Así tipo Con mucho factor Multijugador Como tiene este Y que encima Tenga tantísimos héroes Pues le da mucha variedad Al juego Está claro Lo que pasa es que Yo creo que deberían Haber puesto también Que uno se pueda crear Su propio superhéroe Molaría bastante Bueno pues ya estamos En el distrito Y lo que hay que hacer Es investigar No nos dice nada más Esa puerta Hay algo ahí Puerta extraña Estrangedor No sale nada Ah si Vale Tenemos que encontrar Unas tablas De no se que Tablas of life and time ¿Qué haces hombre? Nivel 5 Y aquí tenemos un teleport Perfecto Hostia Hostia Una pista de baile Lo que faltaba aquí Venga Ponte aquí a bailar Uy mira como baila esta Hostia que flipada Vamos Sabéis a quien me recuerda No Esta no Pero este Este de aquí Mira Este me recuerda A Khartoum El del Príncipe de Belén Bailaba igual Bueno Hemos subido de nivel Como digo Tenemos otra misióncillas Que hacer por aquí Pero lo vamos a ir dejando Ya Entonces vamos a subir Aquí puntos A ver Por ejemplo ¿Por qué no puedo subir Esto más tío? No entiendo Supongo que porque Tenemos un ítem Que nos deja Hasta 4 Y hasta que no subamos Más nivel Nada Esto de la vida Es la caña Así que vamos a seguir Subiendo Y ahora Lo tenemos a 6 13 por 16 No está mal Vámonos A la torre de los Avengers Como veis va por capítulos Capítulo del prólogo Que es lo que hemos hecho Ahora estamos en el capítulo 1 Capítulo 2 Esto lo hice con Daredevil ya Y tenemos hasta el capítulo 8 No está nada mal Vamos a la torre de los Avengers Vamos para allá Vamos a vender Vamos a guardar Los materiales en el banco Materiales de crafteo Cargando se pega la vida Vale Vale Y aquí podemos vender Lo que queramos No me lo ha propuesto ¿No? No Vale Lo estamos vendiendo bien Vender 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 Esto es para el Punisher Ni punto de idea Esto nada Lo vamos a vender también Que es una medalla No quiero poner Esto también Estas pistolas también Esto es para Hull Hull con una hombrera Hombre Venga Te va a entrar calor Y esto también Que tenemos mucho Vamos a Mira Hull Le vas a poner Un hombrera Hull Venga Hombre Vale Guardamos todo esto Es para craftear Cuando aprendamos Como se craftea Pues craftearemos Venga Hull Tranquilo Y bueno Esto ha sido Un poco todo Lo que os puedo enseñar De este vídeo De Marvel Heroes Para que veáis Para que veáis Como es Está bien Está bastante bien Teniendo en cuenta Que es una beta Vale Y aquí pues lo que tenemos Powers El store Para que veáis Aquí podemos comprar Héroes y demás Aquí están todos los héroes Que podemos adquirir Vale De momento Al parecer hay bastantes más Mirad las pintas Que le podemos poner A los personajes Por ejemplo Cogemos héroes Mirad Deathpool Pues aquí tenéis Todos los trajes De Deathpool Deathpool Plata Policía Hostia que bueno Sin máscara Deathpool X-Force De los X-Men Aquí están los X-Men Y estos de los X-Force ¿Veis? Bueno Tenemos aquí A ver Que más Black Widow Capitán América Que también tiene Unos cuantos de trajes Colosos Cíclope Eh pues Cíclope Tiene que molar también Daredevil A ver los trajes Que tiene Oh que guapo Deathpool Ya lo hemos visto Howie El de los Avengers Hulk Con este traje Sería la polla Iron Man Hola No tiene trajes Iron Man Venga Mark 2 Mark 4 El Mark 5 Mark 5 es el que va a salir Ahora en la siguiente peli Creo Mark 6 Madre mía Classic Armor Este Este Alar Armor Joder Y el Mark 2 Que es el que sale en la segunda peli Cua Vale Jim Gray Mr. Marvel Punisher Joder Joder Si que hay héroes Rock 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 Scarlet Witch Spiderman Y no tiene el de Venom Spiderman Vete a cagar Storm Tormenta La cosa Madre mía La cosa Thor Y lo Ezno Este Este mola un huevo De lo Ezno Bueno chicos Pues aquí tenemos también ítems Como podéis ver Chorradas de experiencia No se que Por eso os digo que seguramente Sea un Un juego Free to play Porque tiene mucho de comprar Mucho de De Micropagos No No se como se le llama esto Estas cartas Que no se para que valen De fortuna Unas cartas Que dan Experiencia Bueno una carta Que te puedes tocar cualquier cosa Los specials Que no se puede ver nada todavía Y los héroes Pues aquí tenéis Los para comprar Como yo os digo Los packs Los podéis ver en la página web Vale Estéis en marvelheroes.com Y ahí podéis ver un poco Lo que hay por aquí Luego aquí tenemos El log mission Vale Los capítulos Las misiones Que tenemos activa Lo que hemos hecho El roster Vale Que es por si os queréis Cambiar de héroe ¿Veis? Mi deaspull nivel 5 Mi deaspull nivel 5 Le damos aquí Y lo cambiamos Y se comparte todo El inventario La Estas Las misiones Todo lo que queramos Se comparte Si nos ponemos A otro héroe ¿De acuerdo chicos? Y nada más Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si mañana juego otro poquito Os lo grabo Y os lo voy enseñando Para que veáis Como va evolucionando Y como va Como va el juego Y nada más Un saludo a todos Espero que os haya gustado Y hasta pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!